Y es verdad, el mundo de los negocios o del dinero, para ponerle apellido, el mundo del dinero tiene unas fuerzas y normalmente esas fuerzas son el ego, porque los que dominan el mundo del dinero son gente que tiene un ego desmedido y por eso quiere, equivocadamente, por nuestro estado evolutivo, creen que ese ego hay que llenarlo de más, más y más, y más, y más, y más, y más, y no hay límite. Sin darse cuenta que ahí es donde viene conectar la mente con el corazón, sin darse cuenta que todos estamos conectados y que no hay forma de estar bien por más acumulación de dinero que tienes, es si tu entorno, ya sea tu familia, y lo vas extendiendo, primer anillo de tu familia, segundo anillo de tus empleados y tu comunidad, después tu sociedad, tu país, y bueno, y así vas extendiendo tus anillos de acción, mientras eso esté cada vez mejor, tu bienestar va a estar mejor. Entonces, aquí es muy difícil, porque una de las cosas que yo más estoy tratando de influenciar son a los CEOs, a los presidentes de las grandes empresas, de que entienden que hoy en día la humanidad está cambiando y estamos cerca, bueno, cerca en términos relativos, porque uno nunca sabe cuánto es eso en términos de años, de desarrollo, de un despertar nuevo de la conciencia que los consumidores y la mayoría de los ciudadanos que son los que crean, son los que pagan esos grandes productos y esas grandes empresas las creamos, somos los consumidores, sin consumidores no hay, no hay ese sistema económico. Vamos a empezar a exigir conciencia y vamos a empezar a exigir compromiso social, y eso es lo que se llama ESG o un mundo sostenible, que es por lo que estamos luchando nosotros en la nueva creación Cambio 16. Nosotros en Cambio 16 estamos trabajando por la creación, por un cambio de conciencia para construir un mundo sostenible. Fíjate que lo primero que ponemos en nuestro propósito es por un cambio de conciencia para un mundo sostenible. Sin ese despertar de la conciencia no habrá el mundo sostenible, pero yo creo y espero no estar equivocado por lo que siento y lo que veo y personas como tú que conozco cada vez y cada vez me doy cuenta que los jóvenes, porque tú eres más joven que yo, vienen todavía con mayor despertar de la conciencia. Quiere decir que pronto le vamos a exigir a esos grandes capitales, a esos hombres de negocio que están ahí metidos principalmente o confundidamente, pues no quiere decir que sean malos o buenos, sino que su ego los supera y necesitan probarse una y otra vez que pueden y son capaces de generar más y más y más, pero que les tenemos que enseñar que en ese camino tienen que tomar en cuenta a la sociedad y a todo lo que llaman stakeholders, todos los personas que se relacionan a sus consumidores, sus empleados, la sociedad, la comunidad, todo, que no es nada más generar dinero y eso está cambiando. Yo creo que está cambiando y que lo vamos a poder cambiar. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorzaadia.com Gracias por ver el video. Gracias.